Vaya, aquí estamos repartiendo canastas de víveres por el Día de las Madres. Ay, ay. Un año, ¿no vamos a poner? No, aquí viene. No, ¿qué era aquí? Lo hubiera dejado. Sí, ahí viene. Sí, no hay meta. Sí. Ahí se traen una. No, no lo vamos a meter, ya vamos a precisar. Ya vamos a precisar. Ya vamos a precisar, ven aquí. Venga, señor. Venga, señor. Viva en lejos usted. Sí, sí, sí. Así no va. Hasta allá mismo. La señora, como que no. ¿Cómo está enferma, mi mamá? ¿Ah? Está enferma, le duele la mano. ¿A quién? Ay, mamá. ¿Y qué tiene? Bueno, ¿quién es el babado que está allá? Usted no, cállese mejor, porque ustedes no están haciendo trampas. ¿Y por qué me va a callar? Usted, por usted no ayuda a la gente. ¿Por qué? Porque mire, van tantas ayudas a venir y por ellas no ayudan. No, ve usted cómo creer. A ver, dieron la ayuda y no quisieron ayudar a nosotros porque dije, porque hubo una persona que dijo que usted no, usted dijo que yo no tenía necesidad. Imagínate cómo es la gente, así que no le dé la canasta. No, 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 no. Mira, ya va, ya no llamo. No, viste. No, mire, ve. Felicidades. Mire, ve. Le voy a decir algo. Ajá. Las bendiciones llegan, así que. Mire. No anden peleando. Mire, el otro señor estaba sin trabajo, sin nada. Y sin ayuda de nada. Sí. Sí. Pero como él, 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 aquí está él. Enfrente de él, le digo. Él le ayuda donde hay sí potes. Porque mire, usted nunca baña ese, ve. Bien. ¿Para qué jugando pelotas están? Mira, está el otro, nunca le pone ropa, mire. Ay, Ingrid. ¿Hasta cuántas veces? Llévenos a su casa, pues. Vamos a visitar la casa. Venga. Invítenos, pues. Vamos a conocer su casa. Y, como que no lo conoce. La primera vez. Sí, la primera vez, usted. ¿No se acuerda cuando murió el finado? No. Fue de Lielo Candilla. Ah. Ah. Mire, teniendo, teniendo, teniendo. No se acuerda cuando murió el finado. Ah. ¿Sí? Se acuerda cuando murió el finado. Vaya, mire, vaya. Dígame. Aquí es donde usted vive. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Cinco. Somos cinco por todos. Cinco por todos. Ajá. Vaya. Y él está sin ayuda porque tiene que estar con sonda. Y no le dan ayuda porque dicen que él no tiene necesidad y no tiene trabajo. Es que es que todo, mire. Escucha lo que le voy a decir. Nosotros venimos de parte de un amigo que se llama Denys Arevalo. Que él le manda una canasta a las madrecitas. Ah, bueno. Ajá. Entonces usted como es madre de... ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. De cuatro. La canastita que está ahí, mire. Se la manda a don Denys Arevalo. Denys Arevalo. Denys Arevalo. Miren, una canasta de víveres valorada en 50 dólares. Vaya, muchas gracias. Bendiciones que va a recibir él. Porque saben que nosotros aquí no tenemos ayuda. Y no tengo ningún trabajo. Que me beneficie. Tengo hijos y... Ustedes saben que falleció mi compañero de vida. Y no tengo trabajo. ¿Dónde la deja? Porque pesa. Ahí ponérsela. Ahí ponérsela. Entonces... ¿Y ahora cómo hace para rebucarse usted? No tengo... Ayuda solamente de Dios. Porque... Solo de Dios. Y para mantener un montón de niños, ¿cómo le hace? Pues sí. ¿Cómo le rebucan? No me dio. Porque a veces aquí... A veces me viene la ayuda y me la quitan. Ajá. Ajá. Y dicen que no tengo necesidad. Entonces yo lo que... Yo le pedí ayuda el año pasado a ustedes y no me vinieron. La ayuda porque como... Es que lo que pasa es que... Nosotros no es que... Mire, es que nosotros hacemos más que todo... De las personas. Ajá. Nosotros no somos un... Nada del gobierno. Sí, yo sé que ustedes no son nada del gobierno. Entonces nosotros... Somos prácticamente un puente, ¿verdad? De andar... Andar... Mostrando lo que en realidad está viviendo El Salvador. Sí. Y si la gente... Quiere apoyar... Quiere mandar, pues ya venimos nosotros. Con todo gusto le apoyamos a ustedes porque saben que aquí hay necesidad. Aquí hay tanta gente que necesita su ayuda. ¿Y usted cómo se llama? María Rosario. ¿Cómo? María Rosario. María Rosario. Del Rosario. Del Rosario. María Rosario. Del Rosario. María del Rosario. María del Rosario. María del Rosario. María del Rosario. Ahí está la María. Y los de... ¿Cuáles son sus niños? Traiganlos, reúnalos todos. Venga. Mis hijos ven para acá. Venga. 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 Entonces... Tres. Estos son sus tres. Cuatro tienes. Y le falta el otro. Ella es suya. Venga, sí. Sí. Sí, hombre. Aquí. Venga. 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 ¿Cómo se llama usted? María. José. José. ¿Y usted? Laura. ¿Cómo se llama? Mamá. Mamá se llama ella. ¿Y usted cómo se llama? Isabel. María. Isabel y María del Rosario. Isabel. De mucha bendición. Ah. Con todo gusto. Con cariño. Eso lo adhesivo. Y por parte de ustedes. Muchas gracias. Que hasta ahora han venido. Señoras pues. Es por el día de la madre, mamita. El día de la madre. Pues sí. Ustedes saben que... Que no lo esperamos. Ajá. De esta fecha no lo esperamos. Esperamos otro tiempo porque... Porque parece que ahorita venimos por... No le traemos a nada. No le traemos a todos pues. O sea, en realidad... Yo lo entiendo. Que... Traemos... Fíjese que ni viene una lista. Sino que solo... Las traemos y ya... Aquí. Aquí. O sea que... La persona que ha hallado. Ajá. No. No la persona que ha hallado. Sino la persona que él tiene voluntad de darle por los niños. Por eso. No es porque la hallado. Mi madre... Está viendo la necesidad de la persona. Ajá. Por eso le decíamos felicidad a la madrecita del suscriptor que manda la canasta. Está mal. Bueno, entonces... Eh... Creo que... Que nos vamos a ir retirando. Así que... Muchas gracias. Oiga. Esperamos que le sirva mucho. Ajá. Ya, hoy es... Eh... Oiga, hay una pregunta... Con los cuatro niños que tiene... ¿A qué se dedica usted? Yo solamente... A cuidado porque no tengo trabajo muchacho. Yo... Si deseado... Pero... Pero para alimentarlo, ¿cómo le hacen? La... Ahí la bendición de Dios a veces me ayuda. Algo que... Algo que yo me busco para lavar. Algo que me dice... Mire... Pago y vaya a lavarme unas cinco docenas y yo voy. Ajá. Pero mientras así, ¿no? Y al fin no le salió lo de su marido. No, no me salió. ¿En vueltas? Porque no. Porque... Estaba... Estaba fichado otro nombre. Y que le iban a dar una pensión de... O sea, que a mí me iban a dar un pisto pero no me salió. Ajá. Ok. Pero... Si me lo iban a dar. Pero como... El apellido de él me le pusieron Sánchez. Y no el dos. Es dos. Ajá, ok. Vaya, entonces... Los vamos viendo, oigan. Muchas gracias. Así que... Esperamos que le sirva de... De mucha bendición. Vaya, gracias. Bendición de Dios. ¡Salud, niños! Salud. Salud. Salud, que le vaya bien. Gracias. Vaya, usted también. Vaya, niña. Niña, señora. Ya, ya. Señora, no... ¿No lleva bien con usted? No, señora. Oye, ¿a dónde han venido las aribas? Sí. Yo le dije, yo... Esa negra... ¿Usted dijo que sí? Sí, que por los niños usted... Que no ve como están los niños, pues... No, los mantienen. ¿Ah? Esos niños los hace ya. Les regalan, les regalan ropa y así los mantienen. Así los mantienen. Así los mantienen. Así salen todos a pedir respaldo. Y ella, se que se seque con el número del parque. ¿Qué tiene, hombre, pues? Pues sí tiene. ¡Ah! Sí. Y este pozo está bueno. Sí. ¡Ah! Un poco. Por favor, bombenme. Quiero... ¡Ah! Eñadenme, ¿y este pozo es para la comunidad? Sí. No lo gasten. Qué chido. ¿Esta agua se puede tomar? Sí. Y así tomo yo. ¡Ay, rica! Lo que pasa es que yo le agrego hormigas. ¡Ah! Ya. Entonces de aquí viene. Yo le agrego hormigas para que lleve más. ¡Ah, bueno! No. No. Bien raro a cómo saca el agua. Sube una boladita. No, nunca ha visto la fabricación en videos de... No. ¿Quieres tomar más agua? No. Es lo que vi que ella muestra. Y si andas y vamos. Mira. Mira a Walter. Walter. La gorra. La gorra. Él queriendo tomar agua y en la gorra me estaba cayendo el agua. Eso es Walter. Eso es Walter. Y ahí viene la llena. Ya ves de quién es hecho el pozo. ¿Está bonito este pozo para la comunidad? Sí. Sí, creo ya. Mira en Matel. Digamos que toda la comunidad aquí viene. No. La mayoría tiene pozo. Aquí solo venimos las que no alcanzamos a hacer un pozo. Entonces la mayoría sí tienen pozo. La mayoría tiene pozo. Ah. Sí. Pero le queda algo cerca. Venimos las que no alcanzamos para hacer un pozo. Sí. Y usted aquí en Entre el Agua. Sí. Porque no tengo pozo. Ah. No le digo que no tenemos pozo. Si. Quiere que le bombiemos. Sí. Tuviéramos pozo. Pero como murió él. Porque él tenía derecho de hacer un pozo. Para no estar yo viniendo a jalar agua. Ajá. ¿Y cómo hace usted? Yo jalo para llenar el tumba allá para lavar. Ah. Allá al lado entonces. Sí. Ah. Ok. Porque no va al río. No. Lo que pasa es que me caí la primera vez. Sí. Y podemos quedar los pozo. Porque lo que tiene que matar es un solo. Díganle. Un solo. Un solo. Bueno. Vamos. Adiós. Cuídense pues mucho. Ah. Un solo. Aprovecha estos bichos. Ah. Pues sí. Que le saquen el agua. Aprovecho los que le saquen el agua. Pero a mí no. Mire. Le regalo ese bicho. Es grande. Ay no. Pero yo no quiero acompañarme ya. No quiere acompañarme. No. Ni tampoco así nomás. Así no va más fácil porque no hay cargo de marido. Ay no. Ni así nomás. Ya no quiere ya. Dos años ya está sola. Dos años. Y así se va a estar ya. Sí. Ya no quiere conseguir nada. Pareja ya no quiere ya. Ni tampoco pareja. Nada. Dale. No. Bueno. Salud nadie. Más para sacudir las bendiciones. Gracias. Gracias. Vaya. Ahora. Vamos a ver. Ahora. Para donde. La niña Irma las va a preguntar ahora. wea. Cuando. Ya va. Van y a Irma. Para donde ahora. Usted sabe. A quiénes le van a dar. Yo no sé. ¿Quién? Yo. Pero aquí usted es la que conocen. ¿Usted es la que conoce? Le vamos a dar una a la pastora ¿A quién? ¿Dónde está? La que vive allí Vamos pues Vamos pues Y la otra para las rachitas paridas Y todas las va a repartir Los dos, la otra no La otra ya está pendiente Entonces no la van a mirar a la rachita Chiquita, hasta el cumpleaños Una para ella y la otra para la panzana Y la rachita, la negra no? No Porque ahí tiene que haber una decisión Pues esto La que usted considere Pues si yo considere Ah, entre la panzana y la negrita ¿Quién se la quiere dar? Las dos están iguales porque solo paren y paren ¿A quién le damos entonces? Tal vez usted a quién Usted quién considera Pero mire, entre una a la dos Pero la negrita no se encuentra casi en su casa Es que vive en la mera espinita Vamos pues a la negrita, vamos a dar Y a la niña a la que se le vamos a cumpleaños Entonces no le damos la panzana ¿Ah? No le damos la panzana Vamos pues Miren mucho esta gaseosa No le damos la panzana